quiero comenzar este vídeo diciéndoles que tuve COVID por eso no he estado posteando tanto o no me han visto por ahí en instagram o en facebook o donde sea que por eso no me han visto tuve tuve COVID ya salí negativo hoy entonces mi proceso fue el viernes o sea hace hoy es jueves hace seis días el viernes tuve una extracción de un diente en el dentista y yo me sentía súper bien o sea ahí no tenía nada de síntomas fue el dentista me sacaron la muela es la muela de acá atrás me la sacaron y me dijeron mira si te sube la fiebre un poquito si tienes un poquito de mocos o te duele la garganta un poquito o lo que sea es normal entonces yo dije entonces ahí estoy bueno ok es normal voy viernes por la noche me empiezo a sentir un poquito mal en mi cabeza es normal eso fue lo que me dijeron del con mocos con tos así que la pasé mal sábado tipo 12 de la tarde me sentí mejor ya ya salí ya estaba bien ese día salí ahí me sentía bien llegó la tarde tarde noche y otra vez me empezó a dar dar fiebre me subió a 104.2 fue lo más que se me subió que revisé seguramente se me subió un poquito más pero lo más que que vi fue 104.2 se me subió a 104.2 entonces ahí en la cama temblando con fríos con 66 cobijas ahí aún tenía frío estaba temblando 104 después se me pasó un poquito dormí el domingo me levanto y otra vez pasé esa noche con un montón de de sábado domingo pasé con un montón de fiebre se me subía se me bajaba el dentista me había mandado 800 miligramos de ibuprofén para la muela por el dolor de la muela así que yo siento que esa ibuprofén sí me ayudó mucho bueno no sé cómo me ayudó no sé cuánto me ayudó pero sí me ayudó en pasar mejor noche ese ibuprofén así que de sábado a domingo de sábado a domingo no no la pasé tan bien tenía fiebre toda la noche el domingo durante el día cuando me levanté ya se me pasó y me me sentí mejor ese día así que aproveché y me vine porque ahí está donde mi papá y me vine a la casa mi mamá domingo por la por la tarde como las 6 de la tarde me viene para acá lo bueno es que mi mamá jay y las niñas están en saint bart's bueno ya de hecho están de regreso están en el avión en este momento que estoy grabando este vídeo que seguramente cuando ya vean este vídeo ya van a estar en la casa pero bueno ellos no estaban aquí así que yo estaba en la casa solos que que maravilla porque no le quisiera dar esto a luna o a sky o mi mamá o a jay así que salió perfecto que ellos no estaban y que me pude quedar en la casa solo sin molestar a nadie sin infectar a nadie tampoco he ido al colegio obviamente estaba positivo no había ido al colegio entonces domingo por la tarde me vine acá de domingo a lunes fue mi peor fue mi peor noche de domingo a lunes me levantaba cada hora no pudiendo respirar porque tenía la nariz tan tapada me levantaba estaba no podía respirar cada hora me levantaba todo todo tenaz después llegué ya la mañana o sea tengo la nariz no sé si pueden ver súper cerca de todo lo que me ha soplado la nariz pero ya el lunes después de esa noche horrible que pasé que casi no podía ni respirar tenía encontré un nasal spray que es un te lo metes en la nariz y hay otro que te lo metes y hueles es un nasal spray no sé cómo se dice en español pero si tienen cobit o si están enfermos con muchos mocos eso cuando les digo que me salvó la vida me salvó la vida me lo hacía cada cuatro uno era cada cuatro horas y el otro era cada dos horas y realmente me alivió esa nariz un montón y por fin pude respirar así que ya el lunes estaba aún con nariz tapada durante el día pero ya haciéndome ese tratamiento del nasal spray se me empezó a ir un poquito del lunes a martes bueno de hecho el lunes también fui a hacerme el examen de COVID salió positivo entonces obviamente me quedé en la casa no voy a ir a ninguna parte entonces de lunes a martes ahora la pasé un poco mejor aún un poquito de mocos aún me levantaba como cada dos tres horas pero ya el martes durante el día si estaba mejor durante la noche me dio un dolor se me tapó un oído de tanto soplar y me dio un dolor de cabeza cuando les digo a mí no me da un dolor de cabezas y eso fue un dolor de cabezas tenaz martes entonces de con ese dolor de cabeza no podía ni pensar no podía hacer nada entonces ya dije me tiré a la cama y me dormí de martes a miércoles dormí mucho mejor miércoles durante el día mucho mejor ya está casi digamos que casi perfecto después de miércoles a jueves no me levanté ni una vez durante la noche la pasé perfecta 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 noche de hecho pude descansar por fin hoy es jueves bueno hoy grabando ese vídeo es jueves fui a hacerme el examen por la mañana a las 10 de la mañana ahorita son las 12 salió negativo entonces volví a la casa vinieron a desinfectar una compañía mi mamá jay las niñas vuelven llegan hoy a las 3 4 de la tarde así que yo ya estoy negativo así que ya pueden llegar a la casa no quiero ninguna parte y ellos no se van a infectar que es lo más importante que no se les dé a las niñas así que todo salió bien pero sí siento ahorita que que no he ido al gym en como tres semanas no he tomado pre-workout como en tres meses cuando fui al gym una vez en esas tres semanas que no estaba yendo y si sentía como que estaba fuera de out of shape no podía levantar tanto mi cardio no estaba tan tan también y ahorita pues cuando vuelva al gym no sé cómo voy a estar si aún no escucharon escucho un poco mal tengo tos tengo un poquito de mocos se me va el aire mucho más fácil ahorita pero bueno ya ya negativo ya llega la familia hoy más tardecito así que eso es lo importante que no se les dé a las niñas era fue fue mi número uno para mí lo número uno son las niñas que no se enfermen así que no se van a enfermar eso es lo bueno y esa fue mi experiencia ya es hoy es jueves me siento mucho mejor mañana voy al colegio me siento mejor aquí estoy con Oriol Oriol ha pasado todo el tiempo conmigo tirado en la camita así que estaba con los perros así que no estaba solo tenía los perros ahí cuidándome así que cuídense cuando salgan pónganse la máscara lo más que puedan obviamente sé que estorba o no puede respirar con la máscara lo que sea yo honestamente yo tampoco soy uno que me pongo la máscara cada vez que salgo me la pongo diría el 50% del tiempo cuando salía antes pero pónganse la máscara yo me voy a poner la máscara un poquito más cuídense tomen sus vitaminas si tienen ese analista pago compranse en ese spray que es lo máximo así que bueno los deseo lo mejor ya me voy a activar un poquito más aquí en facebook en mi instagram en todas partes así que las extrañé mucho y bueno hacer contenido otra vez cierta hora cierto cierto y 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